Me gustaría, tal vez, de leer una pequeña historia o dos de señor Calvino, una de señor Brest, que en Portugal lo estoy viendo, yo leí la primera vez a cuatro o cinco años, y era actual, y ahora pienso que, infelizmente, continúa. Y se llama El Parado con Fijos. ¿Quieres decir? Le dijeron, solo te ofrecemos trabajo si te cortamos la mano. Levaba mucho tiempo en El Parado, tenía Fijos, aceptó. Más tarde lo decidieron y volvió a buscar trabajo. Le dijeron, solo te ofrecemos trabajo si te cortamos la mano que te queda. Levaba mucho tiempo en El Parado, tenía Fijos, aceptó. Más tarde lo decidieron y volvió a buscar trabajo. Le dijeron, solo te ofrecemos trabajo si te cortamos la cabeza. Levaba mucho tiempo en El Parado, tenía Fijos, aceptó. No sé si es de actuar en España, pero no lo creo. Esto es del señor Brest, son pequeñas historias. El señor Brest pertenece al barrio, a una historia del hombre mal educado. El hombre mal educado no se quitaba el sombrero jamás, ni ante las señoras que pasaban, ni en una reunión importante, ni cuando entraban en la iglesia. Poco a poco la gente empezó a repudiar la grosería de aquel hombre, y con los años esta agresividad fue un aumento hasta llegar a su extremo. El hombre fue condenado a la guillotina. El día de la execución, colocó la cabeza en el cepo, como siempre, y orgullazamente con el sombrero calado. Todos aguardaron. La hoja de la guillotina cayó, la cabeza rodó. Sin embargo, el sombrero permaneció en la cabeza. Se acercaron entonces para quitarle de fin el sombrero a aquel mal educado. Pero fue un vano. No era un sombrero. Era su propia cabeza que tenía una forma extraña. Esto, por ejemplo, parece una... Esto puede ser interpretado como una historia de un hombre que parecía que tenía un saco en la cabeza y al final era su propia cabeza. Y la idea que los otros hacen de un hombre. Por ejemplo, si colocamos esto en 1935 en Alemania, por ejemplo, y si en vez de el hombre mal educado colocamos el judío, por ejemplo, podemos tener una otra interpretación, probablemente no tan divertida. O sea, muchas de estas historias son historias muy... Yo intento hacer lo más simple posible. A mí me gusta que las crianças lo entiendan. ... assets. En la couldula. En el mundo. Oh, por ejemplo, «¡No tenemos pero esperamos que sea usted» lo sabe hacer ahí. ... Ah, sí, sí, está bien. Intentaré traducir de portugués para mi malo, castellano. Es lo primero, Soño de Calvino. Y esta historia es un ejemplo de cómo podemos interpretarlo de forma distinta, la misma historia. De alto de más de trinta andares, alguien atira de la janela abajo los zapatos de Calvino y su gravata. Calvino no tiene tiempo para pensar, está atrasado. Atira también de la janela como que en percibición. En el aire alcanzan los zapatos. Primero lo derecho, lo calza, después lo espirro. En el aire, en cuanto cae, tentan descubrir la mejor posición para atar los cordones. Con los zapatos izquierdos, falla una vez, mas volta a repetir y consigue. Olla para abajo, ya se deslumbra, ya se ve el sol. Antes, ponen la gravata. Calvino está de cabeza para abajo y con un pochón brusco, a su mano derecha apana la gravata en el aire. Después, con sus dedos apana la gravata, después, con sus dedos apretados, maseteros, da las vueltas necesarias para el no, el nudo, para el nudo. La gravata está puesta. Los zapatos. Olla de nuevo para ellos. Los cordones bien apretados. Da el último toque en el no de la gravata, el nudo, la gravata, viene a tiempo, es lo momento, y alcanza el solo impecable. Esta historia, por ejemplo, la primera interpretación que se tivéssemos tiempo era, a mí me gusta mucho oír las interpretaciones de la historia, y, pero, muchas veces, una interpretación imposible es que esta persona es una persona vaidosa, apenas preocupada con su apariencia exterior, que está caiendo y está preocupada con su gravata, con sus zapatos. Por tanto, hay una interpretación, muchas veces, de una persona superficial, que apenas está pensada en su imagen. Esta es una interpretación, mas podemos interpretar de una forma completamente distinta. Por ejemplo, podemos pensar que este hombre, en un momento de tragedia, en un momento de urgencia, es mantener, mantener, mantener la calma, la tranquilidad, y, mismo caiendo, lo sabe donde están los objetos. Está orientado en relación al mundo. Sabe donde está la gravata, sabe donde están los zapatos, y mantiene el mundo en orden. Esto es una persona, en este sentido, por ejemplo, que nos gustaría a nosotros que estivesse a nuestro lado, en un momento de catástrofe, por ejemplo, en un momento de catástrofe, por ejemplo. Y, en esta otra interpretación, este personaje tiene una connotación muy positiva, al contrario de la primera. Y, esto es un ejemplo de algo que me agrada, y que yo no intento más, por veces sucede, que me agrada hacer una historia que unos digan, esta personaje es mala, y otras personas de la misma persona, que me digan, esta personaje es buena. A mí, cuando lo consigo, me agrada esto. No me agrada cuando es claro que es lo malo y lo bueno, porque eso no es así. Y, para mí, está claro que no pertenzo a ningún de estos lados. Y, para mí, está claro que no pertenece, este personaje es una historia que me agrada. Y, para mí, está claro que no pertenece, que la figura es un problema.